Hola que tal amigos muy buenos tiempos vengan todos ustedes el día de hoy les voy a compartir esta bonita armonía de una canción maravillosa titulada Perfume de Gardeñas del gran compositor Rafael Hernández es una canción maravillosa que hizo muy famosa la sonora santanera decirles que está en la posición de fa mayor ese es un tono para un solista así que observen bien los acordes que vamos a utilizar será un fa mayor un 2 7 habrá un si bemol o si bemol max 7 y habrá este disminuido van a poner si bemol séptima y el dedo medio lo van a poner en la quinta cuerda segundo traste lo observan bien habrá un la 7 y habrá un re menor también habrá un sol 7 y habrá un sol menor así que póngale mucha atención el requinto tutorial se los voy a compartir en un segundo vídeo a detalle como siempre así que vámonos vámonos a la armonía Perfume de Gardeñas Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar tu risa es una rima de alegres notas se mueven tus cabellos cual hondas de la mar tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardeñas Perfume de Gardeñas Tiene tu boca Perfume de Gardeñas Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres Que envidian las mujeres, cuando te ven pasar Y llevas en tu alma, la virginal pureza Por eso es tu belleza, de un místico candor Perfume de Gardeñas, tiene tu boca Perfume de Gardeñas, perfume del amor Perfume de Gardeñas, perfume del amor Estamos trabajando muy duro para seguir avanzando en este mundo de la guitarra, el requinto y las voces de estas grandes rancheras, boleros y guapangos Muchísimas gracias, que sigan los buenos tiempos y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!